La Asociación Nacional de Intérpretes de México, Andy, y su familia dieron a conocer el fallecimiento de la actriz Sofía Tejeda, que trabajó en telenovelas como Dos Mujeres, un camino, la madrastra y hasta que el dinero nos separe, entre otras. Foto, Univisión Con profundo pesar, el Almohadilla Consejo Directivo y el Almohadilla Comité de Vigilancia, a nombre de la Asociación Nacional de Intérpretes, comunican el sensible fallecimiento de la intérprete Sofía Tejeda. Lamento informar la muerte de la actriz mexicana Sofía Tejeda. Detalles Https 2.s.t.co.lmg82lfsw1pic.twitter.com.x3ski2 Joaquín López Dóriga, arroba López Dóriga Nogubenberg 5 2018 envió un mensaje a sus familiares y a sus amigos. A sus familiares y amigos les mandamos un abrazo solidario con nuestras más sentidas condolencias en Twitter. Varios medios y usuarios publicaron su fotografía y difundieron la noticia. ¡Suscríbete al canal!